Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa hablando, cómo no, de Evo Morales. Ya sabemos que se ha estado hablando en los medios de él, de todas las dificultades que ha tenido para aterrizar en algunos de estos países donde ha pedido hacer una escala técnica para poder seguir rumbo a su país. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Bueno, pues esta mañana hablábamos desde Cuba Información para un canal ruso, para Rusia Today, analizando un poco este asunto. Y realmente lo que comentábamos es que esta vieja Europa que ha tratado como colonias a los países de América Latina, las ha tratado y además los sigue tratando, como es el caso ahora de Bolivia, un estado soberano donde a un presidente, es decir, a la primera figura de un ciudadano, perdón, de un estado, se le trata como un ciudadano de segunda, prácticamente como una persona perseguida por la justicia, no se le deja sobrevolar el territorio de los estados, como es el caso de España, Francia, Italia, Portugal, etc. Bueno, pues esta vieja Europa que trata a América Latina como con un espíritu de coloniaje, pues resulta que es la verdadera colonia, porque el Estado español, el gobierno de España, el gobierno de Francia, etc., lo que han hecho es llamar a consultas telefónicas al gobierno de Estados Unidos, es preguntarle si un mandatario latinoamericano podía sobrevolar su territorio, es decir, si le daba la venia. Finalmente, los que están actuando como verdaderas colonias de Estados Unidos son los estados europeos, ¿no? ¿Quién diría esto hace unos cuantos años? Buenas noches. Buenas noches. Es curioso porque, bueno, al final también están siendo espiados, ¿no? O sea, es que al final se quejan porque si los están espiando y al final terminan siendo ellos quienes están espiando a todo el mundo, ¿no? Sí. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Este es un hecho más. Se agrega a la larga, larguísima lista de agresiones, de ataques, del imperialismo norteamericano a la dignidad humana. Esto es un ejemplo para que no haya ninguna duda, si todavía mucha gente la tiene seguramente, de cómo actúa la potencia imperialista de los Estados Unidos, tenga el presidente que tenga, tenga el rostro que tenga y cómo se pone en evidencia nuevamente el desprecio, no solo a la dignidad humana, sino a la misma vida humana. Porque a un presidente, un jefe de Estado, de un Estado libre, soberano, independiente, como lo es el Estado plurinacional de Bolivia, que su presidente no pueda hacer la ruta que estaba ya establecida, incluso consultada con los... Esto se consulta de acuerdo a las convenciones internacionales. Bueno, se hace la ruta, respetando todos los convenios internacionales, la legalidad, en este caso los vuelos aéreos, es un avión de las Fuerzas Armadas, es un avión, vamos, militar, donde va el presidente de un Estado, un país, y cuatro países europeos, Francia, Portugal, Italia, la misma España, pues le denegaron que ese avión pasara por su espacio aéreo. Ha estado secuestrado el presidente Evo Morales en Viena, Austria, catorce horas, casi catorce horas de secuestro, por la actitud servil, pusilánime, lacalla, y neocolonizadora, o neocolonial, en este caso de estos países europeos. El verdadero rostro de Estados Unidos está ahí. O sea, detrás de todo esto está la orden de Washington y las maquinaciones de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Es una afrenta, es un ataque, un intento de humillación, no solo a la figura del presidente Evo Morales, sino también al pueblo boliviano y por extensión a los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y es un acto grave, desde luego, un acto sumamente grave, que supongo que habrá una respuesta. No vale, como se ha dicho en los medios internacionales, que las causas, los motivos por los cuales el presidente Evo Morales no podía continuar con la ruta que estaba ya establecida, es por problemas técnicos. Esa es una gran falacia, una enorme mentira, un engaño a la opinión pública, y ahí está mezclado de forma absurda el caso del ex agente de la CIA, Edward Snowden, que quieren vincularlo con esto. O sea, no hay precedentes, no recordamos precedentes de una agresión de este tipo, cuando incluso un presidente podía estar en peligro, de perder la vida, si no encuentra un país donde pueda repostar la nave. Según las últimas noticias, Evo Morales salió de Viena, ha hecho una pequeña escala en las palmas de Gran Canaria, y en estos momentos está volando hacia Fortaleza, Brasil, tardaron unas cuatro horas y media el vuelo, y de Fortaleza, Brasil, pues continuará el viaje para la paz Bolivia, donde será recibido, homenajeado, por las organizaciones sociales de masa, y desde luego el Consejo de Ministros, el gobierno del país. Yo creo que estamos ante la verdadera cara de lo que es la política imperialista y su servil es la calle. O sea, no interesa a la vida humana, no le preocupa a la vida humana si están en esto los intereses de los Estados Unidos. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, son actos como muy, de pronto muy, como una broma, vamos. Y eso yo creo que lo que demuestra por una parte es la desesperación del imperialismo para seguir afianzando su dominio, ya le han salido demasiados granos en el culo. Lo primero, porque el supuesto patio trasero que tenía Norteamérica, que era toda Latinoamérica, para sacar recursos a costa de vidas humanas, ya se ha sublevado, ya es otro continente, ya es otra situación, ¿no? Y por otra parte es como un farol, ¿no? Como diciendo, si no hacéis lo que yo diga, voy a hacer esto, ¿no? Pero ahí hay una cosa que subyace por debajo, ¿no? Es el peligro de tomar una decisión de esas características en un momento concreto y sobre todo que lo hagan un momento presionado por los grandes lobbies. Porque a mí me viene a la memoria, me vienen otros hechos históricos, cada vez que ha habido un líder, sea del país que sea, que le ha plantado cara a Estados Unidos, han intentado no solo quitarlo de en medio, sino humillarlo. Porque a Saddam Hussein, cuando lo ahorcaron, lo que hicieron fue una humillación a los árabes. A Gaddafi, por ejemplo, fue una humillación ante el mundo, diciendo, mirad lo que vamos a hacer con todos los que se pongan en contra nuestro. Es una actitud, independientemente de qué es actuar a la defensiva, es una actitud peligrosa, porque podría asumirnos en un conflicto internacional que nunca dejan de buscarlo. Porque todo lo que está sucediendo en África, para desplazar a China como potencia económica, lo que está sucediendo en el Oriente Medio, todo está interrelacionado. Y el imperialismo nunca ha vivido sin guerras. El imperialismo, cada vez que ve en peligro su status quo, provoca una guerra, bien sea local o bien sea mundial, como en otros periodos anteriores de la historia. A mí me parece que es... Ahora, yo una de las cosas que sí que quiero subrayar es la valentía que ha tenido Rafael Correa para responder cuando le dicen, si cogeis a Snowden, y le dais asilo político, se acabaron los aranceles preferenciales. Y dice Rafael Correa, no los necesitamos. Renunciamos a ellos voluntariamente y unilateralmente. Y no aceptamos ni órdenes ni presiones de nadie. Eso para mí ha sido una actitud valiente, pero de narices. Es la que hay que tener. Y también hay que destacar la dignidad de Evo Morales. La actitud digna, también valiente, firme, ante este tipo de anomalía y de una evidente agresión, como hemos señalado. Yo creo que está perdiendo ya toda la máscara. Por mucho que los grandes medios de manipulación y desinformación masiva quieran situar en la opinión pública Estados Unidos como el paladín de la democracia de los derechos humanos. Yo creo que más y más personas, más colectivos en el mundo, gente digna, gente de buena fe, se dan cuenta que ese imperio es un imperio agresivo, es la potencia imperialista más agresiva de la historia, es depredador y es el mayor violador de los derechos humanos, incluso de la libertad a nivel planetario, a nivel mundial. No es su preocupación los derechos humanos, no es su preocupación la democracia, la historia lo dice, no lo decimos nosotros y lo que hay es que condenar enérgicamente este nuevo acto de agresión contra un presidente de un país hermano latinoamericano que admiramos y queremos mucho.